¡Mimi! ¡Bien! Me gustó ser mago. ¿Te gustó ser mago? ¡Qué suave! Fran, ponte ahí, mi amor. Ándale, ponte ahí. ¡Whisky! 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 ¡Evo! ¿Tú lo vas a agarrar, Román? ¡Ando! bien ya están listos todos bien vamos a poner la piñata el garrote el garrote primero nuestra festejada la festejada está ahí a los no sé no lo han traído amor la 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 la